Sí, dentro del proyecto me interesa mucho, no solo porque el club es formador. En la actualidad, cada vez más jóvenes están con el deseo de jugar en primera división, los chicos vienen ya bastante bien formados, y sé que acá se está haciendo un trabajo importante a nivel de formativas. Sí, la idea es esa, la idea es esa. También para los chicos que llegan a primera división, los más jovencitos, hay que saber rodearlos, hay que saber darles un fundamento de experiencia sobre todo. Así que bueno, la idea es amalgamar esa experiencia con los chicos del club, y en eso estamos muy entusiasmados. Hola Mauricio, buenas tardes. Mauricio Vasca para el Diario Digital Chico Andino. ¿Cuáles son, más allá de los futbolísticos, cuáles son otros proyectos deportivos que tenés para Caudo y Cruz? El proyecto deportivo que tengo para Caudo y Cruz es hoy conversar con ustedes, y mañana que iré a conocer las instalaciones, que sé que están espectaculares, y más allá no me transporto. Evidentemente vamos a preparar un equipo para una final. Hasta ahí llegamos. Después se verán. Y ya esa preparación, la conformación del plantel, créanme que es un trabajo bastante complejo, bastante complejo.